Miren amigos, estos que están aquí son los pollos embarazados Embara Y asados Al carbón Aquí en Erongarícuaro Les diré que estos pollos, según las investigaciones gastronómicas No son originarios de aquí Esto es originario allá de Pascuaro Y quien inició esto fue Don Quien Don Fello Y aquí están vendiendo en la plaza Los días Martes y domingo Desde la mañana Ah, más o menos Un poquito antes del mediodía Y allí en Pascuaro La salida a A Santa Clara Andale en Tronqui Y miren Hace tiempo yo vi que allá en En Pascuaro Los tenían allí en En el suelo Y ponían como La pila Sí, una Una pila, ¿verdad? Y allí ponían en estaquitas los pollos Y además les daban vuelta Pero miren aquí También Están poniendo costillas Pueden ser de cerdo En este caso es de res Según el gusto Hasta de borrego De carnero Debe de estar bueno Bueno amigos Se los comparto Estos son Los pollos Y costillas Embarazadas Aquí en Eronga Erongarí Cuero Región del lago Saludos para todos amigos Ya lo saben Estamos ahí en el cotidio Trenado en YouTube Y no en el cotidio En el Face Arre Déjame ver Si está bueno ¿Está bueno? Parece que sí No, no Si está muy bueno Recomendable Vengan Pollos Pollos Y Costillas Embarazadas Es de cerdo Es de cerdo Ah, ya ves Tú me dijiste Que era de No, mira Aquel me dijo Que era de Res No, es que es de res Irá Pues claro Irá Hay veli Hay veli Mira, no Ahí se ve Pero pueden hacerla también Tengo entendido Que también tienes Tienes de res A veces Ahí está Ahí está Ahí dice Y abajo Explica A ver ¿Quién es Usted es el Que hizo los pollos Estos? ¿Él es? No, él es El dueño de la costilla Ah, el dueño de la costilla ¿Él te la trajo aquí Hazar o qué? Ándale No Así hasta yo Te voy a traer las costillas A que me las haces Entonces tráiganse Su costilla Para que se las hacen Aquí amigos No, hasta un borreguito Ah, también aquí lo haces Sí ¿Da servicio también? Sí Ándale Aye Arre Conejo Huilota Coma conejo Para que no llegue a viejo Así es No O para que se le quite Otra cosa Lo guandejo No 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 Lo desnutrido Lo desnutrido Miren amigos Miren amigos Coman bueno No anden comiendo allá Este En los restaurantes Ay que nos salió una rata Que nos salió cucarachas Que unos maruchanes No, no, no Amigos miren Coman bueno Mira 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 Para que se te antoje Para que se le haga agua a la canoa No, no Tampoco No, tampoco Bueno Aquí nuestros amigos Nos están ayudando Y les damos las más sinceras gracias Las facilidades prestadas Para la realización De este material Ya lo saben Suscríbanse al canal Y si ustedes se suscriben Pues miren Por lo menos Compártanlo Eh Ahí estamos En el cotidiano 399 de YouTube Y dan el cotidiano en el Face Arre Arre Ya estuvo A ver Gallo Y ahorita la costilla Que te encargue hace rato ¿Cuál? Pues la que te dije Que me azaras Ah ahorita Que no te mande Pasa un mensaje Ahí en el Whats A ver A ver Chécalo 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 Ay Hasta ahorita vas viendo No te digo Ay caro A ver A ver No, no me llegó A ver Nano cotidiano A ver Checa allí Si no está Nano cotidiano allí No hombre Qué bárbaro No Se le olvidó Reolvidado Pero miren A ustedes que se olvide Venir a disfrutar De De esta chulada Ay, ay, ay A ver A ver A ver Primo Para terminar Damele el A ver que tal sabe Pruébala se supone que tú que tú eres el a ver un pellizco dale un pellizco a ver que le den un pellizco dijeron un pellizco es probete no traguete a ver a ver a ver a ver miren aquí le van a dar la prueba digo nosotros como somos golleteros pues me lo dan edad pero ustedes pueden venir a traer aquí sus costillas sus conejos un borrego bueno todo lo que se mueva menos los automóviles ni los submarinos hasta un alicante y también hasta lo que vuele pero menos los aviones todo pueden traer ustedes aquí a ver a ver primavera vámonos recio vámonos a ver ahora si y yo que a ver presta voy a romper la dieta a ver déjame probarlo no hombre ahora si nano cotidiano ay 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 atasca a ti nano sale salve para todos amigos gallo ahora si gracias por la prueba arre ya estuvo vamos a ver vamos a ver